Efectivamente, tal como estaba anunciada, la sucursal del Banco Provincial Neuquén de Avenida Carlos H. Rodríguez, aquí en el centro de la ciudad, que atendía a los jubilados, fue cerrada. Desde el lunes 9 de enero ya se mudaron las instalaciones, hoy están las puertas cerradas, a pesar de los reclamos de muchos abuelos, allí la vecina se ve que venía al banco y se volvió, a pesar del reclamo de muchos abuelos, no hubo marcha atrás y se cerró la boca de atención para jubilados de la avenida Carlos H. Rodríguez. Incluso da la sensación de que está cerrado y apagado el cajero que funcionaba aquí, seguramente lo van a trasladar, no va a quedar operativo, así que bueno, ya no hay más banco en la avenida Carlos H. Rodríguez, en el centro de la ciudad de Culturalco, avenida Carlos H. Rodríguez, casi avenida del Trabajo. Ni el cajero ni la atención al público. No queda nada aquí.